Por esta vereda iba caminando el elemento policial identificado como Antonio Flores. Se dirigía a retomar sus labores, sin embargo su camino fue truncado. Desconocidos con armas largas le dispararon. Hay una parte alta ahí donde posiblemente lo esperaron, prácticamente le prepararon una emboscada. Al parecer sabían que vivía ahí y que hacía uso de esta calle. Hacia la vía principal. Antonio Flores tenía 10 años de pertenecer a la corporación policial y actualmente era un investigador de la división élite contra el crimen organizado de ECO. La familia comentó que desde el año pasado Flores ya había recibido amenazas de grupos delictivos. Supuestamente lo andaban benadeando, así le llaman ellos. No fue como octubre o noviembre. Nosotros fue que le dijimos a él que se saliera, que sacara a la familia de acá. E incluso que se fuera a vivir a Zacate, porque hay varios lugares donde él podía estar. Pero acuérdense que el amor de los de cuatro hijos acá creo yo. El crimen sucedió en el cantón La Cuchilla, lotificación Miraflores, del municipio de San Luis Talpa, departamento de La Paz. Tenemos presuntamente identificados dos sujetos que comúnmente son los que se mueven en la zona. ¿Están detenidos? No, aún no. ¿Son pandilleros? Son miembros de Mara. En los primeros 14 días del año se registran tres casos de policías fallecidos. El año anterior cerró con 34 bajas en la PNC. Víctor Hernández, Tele2.